Iniciamos nuestro recorrido por las principales provincias de la región para conocer los hechos más importantes del oriente colombiano. Y vamos a iniciar en San Gil, en donde lamentablemente un motociclista perdió la vida. Así es, se encontraba en el recorrido que de San Gil conduce a Socorro. Heriberto Mariscal tiene todos los detalles de lo que sucedió. Buenas tardes. Así es compañeros y televidentes de Oriente Noticias, muy buenas tardes. Pues este siniestro vial ocurrió a primera hora de este jueves. Sobre la vía de San Gil Socorro, en jurisdicción del municipio de Pinchote. Al parecer, el conductor de la moto se movilizaba sobre este trayecto vial, colisionó contra un camión, perdiendo la vida en el sitio. El accidente de tránsito ocurrió hacia las 6 de la mañana de este jueves en sector aledaño al ramal de acceso al municipio de Pinchote. En el siniestro vial se vieron involucrados un camión y una motocicleta, la cual colisionó por la parte lateral del vehículo de carga. Lamentablemente en el sitio, debido a las graves heridas, falleció el conductor de la moto, identificado como William Leonel Martínez, de 28 años de edad, el cual se movilizaba en sentido San Gil Socorro. En este momento, las autoridades competentes investigan el caso con el fin de dar con las reales causas que generaron este siniestro vial que cobró la vida de este motociclista, identificado como William Martínez. Vengo desde Socorro, voy para Bucaramanga y el hombre, al parecer, viene sin luces. Cuando sentí yo, fue el totazo sobre el carro. ¿En qué lado del carro lo golpea? En el lado izquierdo, por el lado izquierdo mío, la parte trasera. No sé cómo venía el muchacho. Cuando sentí fue el totazo. Esta es toda la información por el momento desde la provincia de Guanienta. Continúen, compañeros, con más noticias desde Estudios.